El accidente de un trailer con migrantes indocumentados al sur de Sonora pone al descubierto un tema que todos vemos, pero también callamos. Si usted ha viajado por carreteras federales, debe de haberse topado con una especie de retenes en medio de la nada donde están unos sujetos con pasamontañas o cubrebocas con ropa de civil que paran autos particulares, camiones de pasajeros y de carga. Casi nunca se identifican. No sabemos si son policías, militares o sicarios. Se trata en teoría, porque es imposible saberlo, de la Policía Federal Ministerial. Se supone que estos agentes están ahí para detectar a ese tipo de camiones con droga o migrantes, pero al parecer se les pasan bastantes. Ojalá el delegado de la FGR, Francisco Sergio Méndez, explique a los honorenses cómo podemos saber si esos retenes son de verdad o son clonados, porque en verdad dan miedo. Mucho miedo. Saludos. Saludos.